Después de colgar el teléfono en una conversación con una persona muy querida y cercana a mí, me comentaba un problema de tipo doméstico. Tropezar siempre con la misma piedra y con el mismo pie. Las relaciones familiares a veces se endemonian. Y estos hacen que nos lleven los demonios. Pero siempre mirándonos mal, fijándonos en los defectos y no perdonando nunca nada. Además de aportar tristeza y falta de sentido común y alegría. El lema del demonio es que cristiano triste, triste cristiano. Así que nada más colgar el teléfono, cogí a mi perro Ulises y con él me fui a hacer la senda de Los Ángeles. Y allí encontré una gran roca. Una roca de selenita. En mitad de la ladera, dos metros cúbicos de roca. Unos tres mil kilos de peso. Una gran roca de selenita con afloraciones de cristal transparente que al brillo del sol te miraban y parecían decirte llévame a casa. Rodeé la gran roca por todas sus partes para ver de todos los cristales cuál sería el elegido. Estas rocas luego son muy blandas, son muy tiernas y se desmoronan con la mano. Así que elegí este cristal. Esta pieza se vino conmigo. Fue muy sencillo. Le dije vente y se vino. Ahora vamos a comprobar si es selenita o no. Así que con la inteligencia artificial vamos a comprobar que es selenita. Efectivamente, es selenita. Otra de las cosas que siempre suelo hacer es darle un valor a los objetos y a las acciones. Porque todas las cosas deben de tener un valor. Así que vamos a ver la inteligencia artificial que es lo que me dice sobre este ejemplar de selenita que he encontrado. ¿Qué valor le da en el mercado? 87 en una horquilla de 50 euros arriba, 50 euros abajo. Bien. La marchita del día pues he traído selenitas, muchas selenitas, muy bonitas. También me he llegado a encontrar una masiva como esta. Me encontré también una pelotita de ping-pong. No, de ping-pong no de golf. También me la he traído la pelota de golf. Con independencia del valor económico que puedan tener las piezas, tienen otro valor que es superior, que es el valor espiritual. Estas selenitas se llaman piedras de los ángeles porque a los ángeles les gusta venir a sentarse a jugar con ellas. Así que en vez de venderlas, he decidido darle el fin para el cual he ido a buscarlas. Y he ido a buscarlas para ponerlas al pie de esta imagen de la Virgen del Carmen. Al pie de la imagen de la Virgen del Carmen voy colocando piedras de selenitas para que vengan ahí los ángeles a posarse. Cada piedra de estas masivas que contiene muchos cristales diferentes representan a una de las familias que están en mi entorno. De tal modo que cuando nosotros rezamos, rezamos para que la Virgen los proteja a ellos y a todos los miembros de su familia. Y para que no se olvide, están las selenitas ahí, para que vengan los ángeles a posarse y a jugar con el niño Jesús. Y de paso el niño con su dedito se lo recuerda. No te olvides de fulano, no te olvides de prengano, no te olvides de tal. Y los ángeles cuidan de que las relaciones dentro de la casa sean las de vida. Aquellas que nos llevan a la felicidad, a la alegría y de paso al cielo.